¡Suscríbete al canal! 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 han parado el reloj para alargar el calentamiento pero con el nivel de iluminación actual no se puede jugar a veces. Claro, obviamente es imposible yo no sé ni cómo están pudiendo ver a los jugadores para calentar pero bueno a ver si vuelve lo más pronto posible Bueno Carlos, decir que el Ensino Lugo hoy cuenta con cuatro ex jugadoras del Emotivos Pajarero en Vibre, Bea Sánchez, Laura Liaga, Sandra Estanachev y Brittany Miller y bueno eso habla muy bien del Emotivos Pajarero que siempre exporta jugadoras y las hace crecer en sus filas y bueno tiene ex jugadoras por todos los clubes prácticamente de la liga De momento seguimos a la espera de que vuelva la luz al completo porque de momento en estas condiciones es imposible que se dispute el partido Entiendo Carlos que se intentará hacer lo máximo posible para para que se disfrute el partido pero como se sucedan continuos apagones y al final yo creo que no va a quedar otra que aplazarnos porque no van a estar jugando cuatro minutos y que se vuelva a ir la Liga con el riesgo de lesiones según el momento en que se vaya y demás, yo creo que están comentándolo los árbitros con los cuerpos técnicos de los dos equipos y también con los encargados del pabellón y bueno, vamos a ver porque si las causas son ajenas al propio pabellón, porque debido al temporal, poco se puede hacer comentabas que a lo largo del día ya ha habido cortes en toda la ciudad de Benvibre motivados precisamente por esto, con lo cual pues no lo sé suponiendo o teniendo en cuenta que son las horas más crudas del temporal entre hoy y mañana por la mañana pues no sé no sé lo que puede pasar lo mismo no sucede nada que no se puede reanudar pues veremos como como se desarrollan los acontecimientos veremos que deciden los colegiados y nada, a ver a ver que a ver que ocurre vemos que están dialogando con con el delegado de campo del emotivo Pajariel ahora mismo y y me temo que como esto no se solucione en los próximos minutos creo que que se va a aplazar el partido que se va a aplazar el partido y se va a aplazar el partido y que se va a aplazar el partido y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Allí va. Finta. Se va hacia adentro. Fase picado para Llorente. Nahuelaer deja para Kirante. Finta la capitana. Bombita. Tabla. Finta la capitana. Alexandra Kirante. Que ya suma cinco puntos. Eso es. Estanachev juega con Bea Sánchez. Miller. Miller busca a Kalisloin. No es capaz de encontrarla. Y juega de nuevo para Alexandra Estanachev. Estanachev con todo hacia adentro. Acción muy forzada. Gran defensa de Mutuos Pajarel. Y rebote para Kirante. Kirante. Que le da un mal pase a Mutina. Aliaga está a punto de recuperarlo. Pero finalmente. Será balón para el equipo local. Pudo haber sido falta de Kirante. Sí. De hecho yo creo que Carlos que sí que la hubo. Se sigue doliendo la jugadora visitante Laura Aliaga. Pero bueno. Finalmente. Es balón para las locales. Ahora recupera. Muy buena defensa de Aliaga de nuevo. Que consigue forzar la pérdida de Inia Butrina. Kalisloin. Uno, dos. Y buen rebote de Inia Yemba. Tras una buena acción de Kalisloin. Que no consiguió convertir. Kirante. Ya marca jugada. Nauguelaer se intenta recibir. Recibe. La venga con el balón. Bloqueo de Allemba. Balón fuera para Llorente. Llorente con Kirante. Bloqueo de Llorente. Uno, dos. A tablero. Demasiado fuerte. Será posesión para Durán Maquinaria en siglo II. Qué bonito el recurso de Alejandra. Un primer paso larguísimo que hace irse de su defensora. Pero claro en la ayuda, en el contacto con la ayuda de la jugadora bastante más grande. Pues le obligó a tirar precipitadamente y con demasiada fuerza. Ese finger roll, Carlos, falló ahí justo al final. Es falta de Hellen por empujar. Por poner las manos, básicamente. Sí, bueno. Ayuda al desplazamiento y ya está. El primer paso de Kalisloin. La verdad es que es bastante bueno también. Loin que intenta poner el balón en el juego. Buena defensa de Butina, que está a punto de robar. Finalmente ataca Durán Maquinaria en siglo II. Esta noche pasa el bloqueo. Balón fuera para Loi de tres. No va. Rebote bien cerrado por Nahuel Aers, que ya monta de contraataque. La belga se frena. Balón para Alejandra Quirante. Durante con Allemba. Allemba de dos. No va. Rebote bien cerrado por Kalisloin. Y ya juega Lugo. Kalisloin como Pedro por su casa. Converte dos puntos más. De momento Kalisloin y cuatro más, Carlos. Sí, sí, sí. Qué bien vio la calle. Y qué preciso el pase de Stanasef para dejarla en uno por cero. Y eso que estaba ya la defensa formada. Tirante juega con Butina. Butina espera el bloqueo de Allemba. Butina quiere hacer la guerra por su cuenta. ¡Vaya canastón de Ine a Butina! Acción tremendamente difícil que consiguió convertir la base croata. Banda embutidos Tajariel por 10 a 6. Stanasef se queda emparejada con Llorente. Sánchez fuera para Loy. Se duele. Gélin Agüelaer. Si tira tablero de Loy. Que consigue anotar. Con un poco de fortuna. Pero que suma dos puntos más para Lugo. Y ataque embutidos Tajariel. Tirante. Espera el movimiento de Butina. Butina recibe sola. Tira de dos. No va. Rebotazo de Allemba. Que en eso es realmente buena. Step back. Y pitan pasos los árbitros. Carlos. No sé qué opinas Carlos. Yo no vi pasos. Es decir. Le resbala un poquito el pie de apoyo al hacer el step back. Pero. No sé. Tanto como para considerarlo. Un avance ilegal. No lo vi. Pero bueno. Y ataca Dura Maquinera en Sinolugo. Allemba emparejada con Stanasef. Brittany Miller. Balón interior para Thales Lloyd. Que está haciendo un roto impresionante. La defensa de embutidos Tajariel. Ya es la segunda vez que en el mismatch se queda con Quirante. Y ahí Alejandra no tiene nada que hacer. Entonces. Es muy difícil. Es muy difícil de pararla. Si no es con faltas. Que viene Alejandra Quirante. Que se evade Alexandra en Sanaches. Y Aneta en 2 más 1. Bueno. Se quedó Sandra en el bloqueo de Butina. Creo que fue. Y aprovechó. No saltaron bien las ayudas. Y al llegar tarde. Creo que. Que la falta. La falta al final fue de Miller. Precisamente por eso. Por contactar con la cadera. Cuando no llegaba a ponerse delante en la trayectoria de Alejandra. Ha habido doble cambio en las filas de Doran Maquinaria en Sino Lugo. Se han retirado Brittany Miller y Laura Aliaga. Y han entrado Serecha Richards y Ningifa. Allá va con el adicional Quirante. Se sale. Pero coge el rebote la propia jugadora del embutidos Tajariel. Qué buenas manos de Lloyd. Está a punto de robar. Está en todas partes Lloyd. Está. Está reboteando. Está corriendo al contraataque. Está robando balones. Un momento omnipresente. All in es. Girante. Lo que va a hacer. Van a Geli Nahuel Haers. Defendida por Richards. Nahuel Haers tira de dos. ¡Vaya canastón! ¡Venadero, venadero, venadero. Dios, pajariel. Ningifa. Que consiguió recibir aunque no estaba mirando. Balón doblado para Bea Sánchez. Tiro de dos. Se sale. Y buen rebote. Defensa. Para Illa Jemba. Leite Baste que pide a sus jugadoras que salgan lo mas rápido posible. Llorente posteando Ganchito No va Rebote para Richard que ya deja el balón a Stanache Stanache se frena Tiro a 4 metros, no va Rebotazo de Quirante Que ya monta el contraataque Bien frenada por Stanache Balón para Butina Cinta y triple, triple Butina ¡Extra! Nuevo triple de Lendos de los Cajares Que en el momento está teniendo un acierto Brutal desde la línea de 6'75 Loy Juega con Richard Defendida por Llorente Balón fuera para Stanache Pace adentro la Serbia Canastón de Aleksandr Stanache 17'12 Sigue mandando en Butina Escajare Balón para Butina Viene a bloquear Vicky Llorente Butina para Quirante Allemba bloquea Quirante va hacia adentro 1-2 Balón fuera Muy forzado Buena defensa de Ninguifa Sobre Quirante Que forzó un mal pase De la jugadora Le está indicando a Alejandra Y tiene toda la razón Estaba a la esquina sin ocupar Al hacer una entrada por la línea de fondo Aparte de tener la opción del alero Siempre tiene que estar la esquina ocupada Porque aparte de quedarse En situaciones de agobio Como en este caso Das una segunda opción A quien viene el balón Hubiera sido un tiro liberado Para una tiradora como es Butina O sea Bueno, se ha retirado Aleksandr Stanaches Ya ha ingresado Bricklock Que el año pasado Carlos dio un auténtico recital Aquí en esta cancha Sí, sí, sí Así que veremos Cómo se las gasta en el día de hoy Se retira Ovacionada la capitana Del embutido Fajariel Y entra para darle descanso Clara Cáceres Primer tiro libre De Richards que no va Allá va con el segundo Este sí lo convierte Y reduce la diferencia En cuatro Favorable al equipo local Llorente Deja el balón para Heli Nahuelais Con Llorente Llorente para Cáceres Cáceres con Butina Bloqueo de Allemba Butina hacia adentro Se frena Nuevo tiro de dos ¡Veet! De Canazón de línea Butina Qué bien hace eso, Carlos Cómo se frena Cómo se frena Deja en el sitio Es la segunda vez Que tira delante de tres Muy superiores en altura Pero un pequeño step back Ni siquiera Un saltito hacia atrás Y el balón adentro 19-3 en el marcador Lea Sánchez Totalmente liberada de tres No consigue anotar Se le escapa el balón de las manos A Nahuel Aers Y nueva posesión en ataque Para las visitantes Pasos de salida De Cereza Richards Carlos Cantero Que mueve Ficha Y retira a Carlos Para darle descanso Que la verdad es que falta le hace Porque de momento Está siendo Está llevando el 80 o el 90% El peso ofensivo del equipo Ofensivo y defensivo Que recordemos que ha robado Dos balones ya Butina acción muy forzada Finalmente consigue recuperar el balón Cáceres hacia adentro Le saca el balón fuera Llorente de tres Agua Pepe Vázquez Solicita cambio Y decide dar descanso también Ahí a Yemba Que de momento Creo que acumula ya Cuatro o cinco relojes Sí, además A Yemba Acababa de hacer una falta Hace apenas un minuto Y los pasos De no recuerdo quién fue Le privaron De haber cometido la segunda Porque el empujón existió Qué gran pase De Ainhoa López Para Ninguifa Que no consigue anotar Tercer rebote en ataque Que no consigue Aprovechar las visitantes Y Clara Cáceres Sale a la contra Finalmente la pierde Ainhoa López Recupera Pase para Brizloff Uno, dos Canasta de Star Brizloff Dos puntos más Para las visitantes Brizloff a punto de robar el balón 19-15 48 segundos Para el final del primer cuarto Acción muy arriesgada De Llorente Que le tiró a dar A Bea Sánchez Perdió el balón Y Ninguifa Convirtió De manera muy fácil Dos puntos más La verdad es que esa acción Se ve en pocos días Carlos Sí Tenía que haber mirado Un poquito al campo de ataque Nos obsesionamos Con sacarlo atrás Y estaba Tachan sub Y Clara Cáceres Asistencia de Chasopande Y triple de La jugadora local Brizloff con todo hacia adentro Qué buena defensa De Clara Cáceres Que le tapona el tiro Brizloff consigue meter la mano Y robarla Y Ninguifa Aprovecha la circunstancia Y anota dos puntos más Final del primer cuarto La verdad es que Una lástima La última acción De Clara Cáceres Que había taponado el tiro Sí Luego Luego Las manos rapidísimas De estar Hicieron que perdiera Un poco el control Y Y ya habíamos Ya había salido Ben Vibre Con todas las jugadoras En contraataque Y estábamos en una Estábamos dos contra tres Para sacar el balón de allí Bueno Carlos Y dudábamos de que Pudiera aceptar este parón En la dinámica Del encuentro De momento está siendo Un partido Trepidante Con Con muchos puntos Un 22-19 En un primer cuarto Y con una energía Buenas acciones Buenas acciones Ofensivas Sobre todo También defensivas Es decir No El gran El gran número de puntos Que hay en el marcador Ahora mismo No es porque haya habido Males defensas Con evidentemente Los errores Que se ha cometido Y demás Sino más bien Por el acierto Sobre todo En el tiro exterior Por parte de Ben Vibre Y en el contraataque Por parte de En Sino En Sino yo creo que Pues está cerca En el marcador Gracias a Ciertos desvistes Que ha tenido la defensa De embutido espantariel En Perderas en la marca O cortes Que no han sabido seguir Y han sido canastas fáciles Debajo del aro De Calizoy Y de Linguiza Al principio En los primeros Dos o tres minutos Si que ha sido así Luego los errores Han venido Más bien Por Malas decisiones Más que por Por errores Aunque también son Errores defensivos Pero malas decisiones El saque Este mal pasado El poner un tapón Recuperar el balón Y querer salir botando Justo en el momento Que lo recupero Sin perder Medio segundito Para pensar En fin Son cosas de baloncesto Esto tiene que pasar Si todo el mundo Fuera perfecto Los partidos serían un rollo Bueno De momento El primer cuarto Que se ha conseguido jugar Y que nos ha dejado De momento Una ventaja De tres Por 22 a 19 Para el botón De los bajariel Ya están las Tres protagonistas Preparadas Para iniciar el segundo cuarto Ha ingresado a pista María Gascon En las filas Del mutuo Pajariel Y Odwyer En las filas Del Durán Maquinero En Sino Lugo Cáceres con el balón Se frena Deja para Llorente Busca De una maquinero De una maquinera En Sino Lugo Nuevo despiste De la defensa De las filas Del mutuo Pajariel Carlos Si Con estas jugadoras Con esta calidad No se puede No se puede despistar Es la Es la Es la tercera vez Que Brindlock Mete la mano Por detrás Cuando Sobre todo Las dos anteriores Con Clara Cáceres Cuando se va De ella Y ahora Con Iñabutina Y esta vez El árbitro La sancionó Como falta Iñabutina Gascón con el balón Gascón hacia adentro Hay contacto No pitan nada Los árbitros Rebote Defensa Para Oduayer Pase Bastante defectuoso De Oduayer Que se Convierte en una recuperación Del equipo local Gascón A su ver Realiza un mal pase Para Llorente Y pierde el balón Ainhoa López Llorente estaba esperando Estaba ya colocada El rebote ¿Cuándo pues? Se superen las Imprecisiones En los dos equipos Y recuperan Bautillos Pajariel Vamos a ver si pone calma Un poco de calma Ainhoa López Y a Butina Porque todo lo que habían sido Aciertos Que habíamos hablado Hace un ratito Del primer cuarto Se han convertido En dos minutos De imprecisiones Por parte de ambos equipos Una más Butina Que ha buscado el balón interior Para Vicky Llorente En la continuación Creo que le dio en el pie A Oduayer Serán 14 segundos De posición Para Las locales Doble cambio también En las filas De los motivos Pajariel No Triple cambio Se retiran Butina Llorente Y Gascon Entran Tirante Nahuel Aires Y Yajemba Tirante Finta el triple Balón interior Para Itasso A punto de perder el balón Deja para Yemba Que no se lo piensa Ganas Yajemba Yajemba Y más más uno Liberada Y voy a anotar Dos puntos Y además Que en el tiro Suspensión Recibe el contacto De su par Y anotarse dos más uno Porque ha convertido También el tiro libre Manda Motivos Pajariel De nuevo Por tres Que ataca Una maquinera En sí No luego Indifa Con ayuda de Ajemba Oduayer Liberada Esto puede ser Letal Y de hecho Convierte el triple Empate a 25 Cáceres Balón para Yemba Que se va fácil De Brittany Miller Y consigue anotar Dos puntos Debería aprovechar más Esa situación A Yemba Porque es más rápida Y más fuerte Sí Como le gane La delantera Ya no solo la delantera Simplemente jugar a la par A pesar de que Miller Es más corpulenta A Yemba Es muy fuerte Es muy fuerte Y sabe jugar Sabe jugar con el contacto Y ganarse esos centímetros Que le hacen falta A la hora de finalizar Cerca de la nube Primera falta personal De Clara Cáceres Y primera de equipo Para Motivos Pajariel Ainhoa López Juega con Briglo Emparajada Con Hichasso Que buenas manos De Heli Dauwelaes Finalmente toca en Miller En última instancia Será posesión para La Ferreira Una buenísima Buenísima idea De De Star Bridlock Que Que dejaba Dejaba a Miller Sola debajo del aro A ver Como la vio Por el rabillo del ojo Y Yo creo que era Miller También la que no estaba Muy Pendiente Podría haber Habido falta Sobre Kirante De Bridlock Hichasso Va hacia adentro Que buena Jugada A punto de notar A Juega Que consigue Otro rebote Más en ataque Se está haciendo Imperial en la zona Si Y consigue otra posesión Para su equipo Y fuerza al tiempo muerto De De Carlos Cantero En Por parte de Encino Porque Porque no Bueno Intentando un poco Yo creo que El plan de Encino Era Empezar a dominar Todas las facetas Del juego Pero Aprovechándose un poco Del despiste O de los despistes Del final Del primer cuarto Por parte de Pajariel Y de los primeros 40-50 segundos Donde se cometieron Otros dos errores Del equipo local Y no ha sabido Aprovecharlo en Encino Ellos también Cometen Cometen errores Y el marcador Sigue estando Prácticamente igual Que estaba Al inicio del cuarto Dos puntos de diferencia En vez de tres Pero Pero se ve Sobre todo En ataque Se ve a una Ille A Jemba Muy fuerte Y aún en Encino Con menos ideas En campo ofensivo Creo que es una Muy buena noticia Carlos Que bueno Hoy Pepe Vázquez Esté rotando más A sus jugadoras Y Porque eso Yo creo que va a repercutir En los últimos minutos De último cuarto Si es que llega A con opciones El equipo local Si efectivamente Ya lo hizo con Girona Y le salió bien La verdad es que Muchas más opciones No hay Y es bueno Que las jugadoras Menos habituales Cojan confianza En el caso El caso de Clara Cáceres Que no está haciendo Mal papel para nada María Gascon Los minutos que disfrutó Contra Girona Y los pocos Que ha jugado ahora Es importante Es importante Que todas las jugadoras Tengan protagonismo Que gran Hoy Que Que fallo Que pena Que pena Porque la asistencia De Quirante Había sido Había sido De highlights Cuidado Me decir Carlos Que creo que Tras dos faltas personales Muy claras De Bridloss Sobre la propia Quirante Que La está rotando La verdad es que Con todo y con eso Sacó Sacó un pase Donde no había nada Y Chaso Que no pudo convertir Se quedó Muy 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 cerquita De nuevo Y salió de dentro El tiro Y bueno De momento Sigue mandando Pajariel Y ataca De gran vaqueriera Encino luego Ainhoa López Que se juega un triple Muy lejos de anotar No toca ni el aro Rebote para Henry Gawola Allí en va Recibe el balón Alejandra Quirante Se lo va a tirar De tres ¡No! ¡Está! Triple Azo de la capitana Nuevo triple Para la motriz Pajaré Rindo con el balón Reza para Ainhoa López Ainhoa López Se va fácil Declara Cáceres Buena ayuda De Chaso Nada Es falta Bajó los brazos No sé Hasta qué punto Tocaría balón No La falta yo creo Que es con el cuerpo ¿Con el cuerpo? No El árbitro Pita contacto Con las manos Pero Saltó sobre Saltó sobre el cuerpo De la que penetraba No No saltó vertical Facial ya Facial ya Serán dos tiros libres Para Ainhoa López De cara a reducir la diferencia A tres puntos Primer tiro libre Limpio Punto número 26 Para los distantes El segundo que no va Reboche bien cerrado Una vez más Para Ainhoa López Ha vuelto Ha vuelto Estanasef por estar Britloff Y ha quedado en el banquillo Joyce Porque había pedido un cambio condicionado A la consecución del segundo tiro libre de Ainhoa López Tiro cortado de Geli No va Albañando Una pena la acción de Quirante Porque podía haber tirado la bombita Decidió sacar el balón fuera Y Se embarulló un poco la jugada Y atacan las visitantes Ainhoa López Con Ningifá Se va fácil de Alejandra Quirante Richards Dejó el balón demasiado alto No conseguía notar Y podría ser antideportiva Y Tan falta normal Los árbitros No es la No es la última No es la última jugadora Simplemente mete la mano Eh Supuestamente para Para intentar robar balón Había otras dos jugadoras Delante No Muy rápida Cáceres De todas maneras Vio el pasillo Y Y el mismatch Porque Su par se había quedado atrás Y Y Estarasef Tuvo que saltar a la ayuda Y meter esa mano Que provocó la falta Ha vuelto a pista Cali Sloid Y Clara Cáceres Que se retiró Obacionada Por su público Ingresó Iñabutina Cuando hay Tiempo muerto Solicitado por Pepe Vázquez Cinco minutos Para el descanso Sigue mandando Embutidos Pajarías Tiempo muerto Tiempo muerto Tiempo muerto Tiempo muerto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tirante, se agota la posición, tiene que tirar, podría haber falta, buena defensa de Encino y pérdida de los locales. La verdad es que no sirvió para mucho el tiempo muerto, no supieron aprovechar. Y ya ataca el conjunto visitante, Odoay. Balón interior para Ningifa, despiste morrocotudo de Allemba, que de hecho lo reconoce. Sí, 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 porque se lo ha dicho a Alejandra que... Espero que se transformen en dos puntos más para las Lucenses. Butina, pasa el bloqueo de Allemba, Butina se frena, Tirante cinta el triple. Siguiente. Butina de tres, no va. Rebote a Alejandra. Rebote que cae aquí, Tirante, podría haber falta de Odoay. Balón para Novelaer, se va con todo hacia adentro. ¡Bombita de Lloreste! Acción muy forjada y con su mano menos buena, que consigue anotar. Odoayer, balón fuera para Stanachek, esto es un regalo, no lo aprovecha. Y rebote uno más para la capitana de Lembutios Pajariel. No sé que le protestaba al árbitro, pero que tenga cuidado, porque una técnica ahora no sería lo más recomendable para las locales. Tirante, que se joda un triple. A Hierro. A Hierro. Acción tremendamente precipitada. Yo creo que es fruto de la impotencia de... De eso, que estaba discutiendo un poco alguna acción paréntica con el colar. Estaba antes de iniciar el ataque, estaba con el balón en la mano, esperando a que toda la gente pasara a campo defensivo, a campo ofensivo de Benvibre. Y recibió un intento de robo con contacto y le recriminaba a la árbitra según la posible falta. Hay pasos de nuevo de Richards. Segunda vez que pierde el balón en la misma circunstancia. Se equivoca al recibir en dos tiempos, vamos, con un apoyo y luego levantar ese pie para iniciar el camino a canasta antes de botar el balón. Es la segunda vez que lo hace, la otra vez en la línea de fondo por el lado izquierdo y ahora desde el tiro libre. Allemba, se va fácil de Richards, va con todo hacia adentro y se sale el tiro de Allemba. Será posición para... Va Quiner, encima luego. Ahí está Nachecho hacia adentro. Yo creo que se equivocó porque tenía la canasta bastante fácil. Yo creo que le intimidó la presencia de Heling, que parecía que iba a ir con todo al tapón. Y bueno... Pero bueno, a mí la verdad es que la defensora es la que tiene las de perder, yo creo. Ojalá que llegue a tiempo... Sí, sí, bueno, hoy es una situación muy clara de tapón, lo que pasa es que Sandra... Vaya canasta de Cali, ¿no? Y Carlos... Sigue... Vaya manita tiene esa jugadora. Vuelve a recriminar a Alejandra, esta vez al árbitro principal, un empujón debajo del aro. No le conviene a Benvibre, primero, que Alejandra no esté a lo que tiene que estar. Y segundo, tanta... Allemba a punto de hacer pasos. Finalmente consiguió la falta y consiguió dos tiros libres para su equipo. Pepe Vázquez, que da indicaciones a Kirante. Se está dando cuenta de que está un poco descentrada. De hecho, ahora sigue intentando discutir alguna acción con un colegiado. La verdad es que yo creo que debería calmarse un poco, porque diste que aquí es muy fácil de firme, ¿eh, Carlos? Sí, sí, sí. No, hombre, luego, claro, la adrenalina, el calor del momento y la posibilidad de que está haciendo un grandísimo partido y que no deja de ser una de las claras líderes del equipo. No sé si ha habido alguna ventaja para los visitantes. Yo creo que siempre ha mandado Benvibre... Sí, siempre ha estado, siempre ha estado por delante del marcador hasta ahora. Aliala, que casi se tropieza. A punto de perder, buen corte el Stanachev, tirante que no consiguió seguir a su marca. Stanachev de nuevo liberada. Buena ayuda. Buen movimiento de las visitantes. Allá va a palmar el balón y no a golerse que se hace con él. No pita nada a los árbitros. Finalmente consigue salir del atolladero. Bueno, el movimiento es Pajariel y ya todo el lado de Quirante. El público es el agra, la pata personal. Seguirá su regreso, son gastos. Sí, la reconoce Joyce, la reconoce. Y bueno, ahora con el equipo en bonus a ver si Alejandra Quirante puede aprovechar para anotar los dos tiros libres. Primer tiro libre. Dentro. Se suma el punto número 35. El segundo ya está dentro también. 36-30. Cuanto falta, 1-50 para el destacho. Stanachev con el balón. Busca Bea Sánchez. Buena defensa de Vicky Llorente que está a punto de recuperar el balón. Ya deja para Udwyer. Está con Stanachev. Y busca el movimiento de Aliaga que se va a lanzar el triple. Vaya triplazo de Laura Aliaga. Una de sus especialidades. Yo diría su mayor especialidad. Y que aquí bien conocemos el envío. Sí. Botrina deja para Jemba. Quirante, pinta el triple. Quirante hacia adentro. Frena, ahora pasa el pincel para Jemba. Jemba. Se está bien en el envío de arena. Quirante que pone la magia. Y a Jemba que anota dos puntos. Luis había pedido cambio a Bea Sánchez en el bloqueo. Ambas se quedaron con la bloqueadora. Y dejaron libre a Jemba. Que tiene que subir el balón. Ojo que sexto año creo que Bea Sánchez. Los árbitros no paran el partido. Tirante que tira el balón fuera. Gesto muy deportivo de la capitana local. No como en el último partido aquí en casa con Quesos el Pastor. Que lejos de tirar el balón fuera anotaron canasta. Permíteme decirlo Carlos porque la verdad es que me pareció un gesto bastante feo. Cierto, cierto. No sé qué le ha pasado a Bea Sánchez. No vi. Y hoy la capitana local. En un gesto de deportividad. Se ha tirado el balón fuera. Y Bea Sánchez desafortunadamente parece que no se ha hecho nada grave. Debería de ponerla. Debería de ponerla. Creo que ya está en óptimas condiciones Bea Sánchez. Otra ex-Ven Vibre. Y ya pone el balón en juego. El embotido es Pajarel. Nahuel Aers. Para Kirante. Llorente. Defendida por Laura Liaga. A Jemba. Buena mano de Bea Sánchez. Bien, bien. Fue pie finalmente. Sí, 14. Va a jugar. La posición que vuelve a 14. Balón en juego. Llorente deja el balón para Nahuel Aers. Kirante recibe muy lejos del aro. Luego falta Inocente de Laura Liaga que se convierte en dos tiros bien. Por defender con las manos en vez de con las piernas. La verdad es que en sí nos está cometiendo demasiadas faltas innecesarias porque ahí no iba a ningún lado la jugada. Y bueno, veremos si consigue aprovecharlo. Kirante de momento consigue ya un punto. Veremos qué pasa con el segundo tiro a la vez. Anota también el segundo. Alejandra Kirante. Que es la máxima anotadora del encuentro. Y que suma ya 14 puntazos en suaveo. A punto de perder las visitantes. Balón para Sánchez. Que pide calma. Sánchez para Oduayer. Liberada. Esto es un regalo. No va a fallar. No va a fallar Oduayer. Y restan cinco segundos para el descanso. Kirante. Para redondear una gran primera parte. Y no consigue anotar. Se acaba el segundo cuarto. Gran primera parte de la ferrera Rojas Carlos. Que están haciendo un partido... Muy bien, muy bien. Se van al descanso con la máxima diferencia de siete puntos. Bien, es cierto que también con cierta fortuna. Porque estaba Kirante totalmente despistada. Estaban defendiendo tanto a Yemba como a ella. La misma persona. Y había dejado a su par totalmente solo en la esquina para ese triple. Que se produjo. Pero que no se reflejó en el marcador. Bueno, buen partido hasta ahora. Dos equipos competitivos. Y bueno, vamos a ver si la segunda parte... Sigue siendo de igual calidad. Y yo pido a mayores que no se vuelva a ir la LOS. Pues así es, Carlos. No está decepcionando para nada de momento el partido. Y en breves momentos, en unos minutos, volveremos con todos ustedes. Para disfrutar de la segunda mitad. Hola. Gracias. 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 Si te parece Carlos. Vamos a repasar un poco que han dado de sí las estadísticas y bueno que reflejan en cuanto a que jugadores han estado más han sido más determinantes en primer lugar bueno yo creo que la mejor jugadora de de esta primera parte con diferencia es Alejandra Quirante que ya suma veinte de valoración con catorce puntos cuatro rebotes tres asistencias y tres faltas recibidas y tres faltas recibidas le sigue muy de cerca ya también cerca del doble 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 guilla jemba con nueve puntos y ocho rebotes y tres faltas recibidas también y bueno las filas de de duran maquinaria en sinolugo calisloy que ha estado prácticamente infalible desde la línea de dos con cinco de seis y y bueno el rebote lo ha dominado en motivos pajarie 18 a 10 y las asistencias el juego combinativo sí que lo ha dominado más gran maquinero en sinolugo con cinco a ocho también ha sumado alguna pérdida más en motivos pajarie nueve pérdidas pajarie el seis luego y bueno y la verdad es que la diferencia está yo creo en esas igual en esas pérdidas que la mayoría se han transformado en canastas para lugo y bueno eso hace que esté tan igualado el marcador porque en valoración manda benvivre 47 30 sí 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 no eso dice pues eso que benvivre ha hecho un partido ha hecho un partido muy serio ha hecho bien todo lo que todo lo que ha podido y bueno aunque han penalizado esas pérdidas como por ejemplo ahora le le ha sucedido a durán maquinaria en sino pues les ha penalizado más más a ellos séptima séptima pérdida de durán maquinaria en sino segunda pérdida ya para un guay bueno el balón el juego el punto es pajariel ya fue la línea butina butina con tirante tirante fuera para llorente allemba recibe defendida por richard allemba se hace hueco ganchito allemba sobre la cocina se sale de dentro el ganchito y es posesión para las visitantes la verdad es que igual el empujón no fue para tanto pero si es cierto que hace el gesto con el brazo contacta en el pecho de vicky llorente y llorente en eso como bien dices es una experta nota el contacto la jugadora ofensiva estira estira el brazo se deja caer y falta de ataque o sea sin más apelativo primera falta personal para ninguiza primera falta de equipo a su vez para una maquinaria en sino que es un balón y cruza la línea de luchador tirante definitiva por ningipa tirante de nuevo allemba no está para recibir llorente que viene a bloquear tirante fuera para butina butina no se lo piensa se sale buena lucha de vicky llorente que consigue un rebote en ataque 9 de posesión llorente para tirante no encuentran a su jugadora interior en el motivo espajariel llorente tendrá que lanzar tira tablero demasiado fuerte rebote capturado por ningipa no se porque la obsesión tres intentonas seguidas por el lado izquierdo del ataque porque no invirtieron el balón tenía butina un par de veces butina tenía tenía la posibilidad de haber recibido completamente sola pues creo que su su defensora estaba muy metida en la ayuda en la pintura haber invertido a alejandra en vez de devolver el balón a a vicky haber alguna de las veces intentado atacar por el lado derecho no se segundo rojo se sale rodando por el suelo debido a claro que la corpulencia de las aleros y las pibos rivales pues nada tienen que ver con la de una base pero muy bien muy bien porque ha sabido bien frenar la penetración e incluso en ocasiones sacar la falta triple de alejandra hace la corbata se sale está de nuevo sola pero nueva posesión para el equipo local rutina con Allemba Allemba para Nahuel Aers Nahuel Aers con todo hacia adentro demasiado fuerte creo que la última a tocar ha sido Richards dudan los árbitros lucha, posesión para Benvivre pero con dos segundos desde aquí yo creo que tocó Richards la última pero bueno como los árbitros no se han puesto de acuerdo han pitado lucha es una posesión con dos segundos por tirar se acaba la posesión no, fue una inversión de una inversión de balón por fuera penetración no tocaron la penetración de Nahuel Aers y en el rebote en el rebote Allemba es cuando cuando el balón se va afuera y no los árbitros no saben quién quién es la última en tocar Estanache es miguelada de tres letal triple de Alexander Estanache Benvivre no termina de arrancar y ya se colocan a dos las visitantes parcial de 0-5 en tres minutos y medio ya después Llorente, acción muy forzada finalmente saca el tiro de dos creo que Pepe Vázquez va a pedir tiempo muerto así se lo indica la mesa y a punto estado de conseguir el 2 más 1 Calis Lloyd no, pito la falta pito la falta abajo Inia mete la mano cuando recibe el balón no había acción de tiro y por eso y por eso jugarán de fondo Pepe Vázquez que había hecho el testo de tiempo muerto finalmente ha decidido no pedirlo ahora sí Lloyd como que tira debajo la mano o sea ahora sí le dan igual cuatro metros que seis buen comienzo de las visitantes en este tercer cuarto y poca poca actividad de las locales que que han visto como como los visitantes pues ya han empatado el partido en en un pispás sí esos siete puntos que había de de diferencia al descanso los los han los han los han jugado rápidamente con un 0-7 han salido con más agresividad como bien comentabas antes eh con la consigna de de buscar el aro buscar el aro y y y no es no es una mala estrategia teniendo en cuenta que que el equipo local es más corto de banquillo eh que probablemente los minutos que pasen a partir de ahora eh sumen a favor el cansancio de unos y otros puesto que la rotación es es menor y con el marcador tan ajustado pues probablemente las menos habituales pues no disfrutarán de de tantos minutos como como pasó en la en la primera mitad y eso también suma en contra del cansancio de de las jugadoras marciana ya han regresado las jugadoras a la pista contra el balón del juego Vicky Llorente Llorente para la capitana Alessandra Quirazos Tawelaes bien defendida por Kalisloid Richard defiende a Allemba Allemba hacia adentro podría hacer pasos realmente consigue dos puntos más para romper este parcial de 0-8 de 0-7 perdón de las visitantes que recibe hay falta personal de la nube 3 de línea botina será la segunda porque hizo la anterior falta personal la anterior falta personal también fue de ella debajo del aro también a Lloyd en la recepción esa que Kalisloid con el balón defendida por Vicky Llorente balón interior para Bea Sánchez que está emparejada con Butina pero no consigue sacar rédito de ello la última en tocar es Allemba lo protesta Bea Sánchez pide un empujón de la jugadora local línea a Butina finalmente no pitaron nada a los colegiados es en la posición para una maquinera encima con 4 segundos ojo al mismatch Butina Lloyd estaba con los brazos levantados eso estaba claro Carlos que iba a haber un corte por debajo de la canasta estaban las dos más pequeñitas de Ben Vibre justo debajo del aro y primero lo pedía el balón Lloyd ella solita con los brazos bien arriba y luego lo que ha hecho es desplazarse hacia afuera para dejar el hueco para dejar el hueco a no recuerdo quién fue no sé si fue lo que hay que destacar Carlos creo que es lo más sorprendente que no es la primera vez que pasa ni el primer partido que nos hacen esa jugada la verdad es que de los errores en teoría se debería de aprender y en este caso se sigue cometiendo el mismo fallo partido tras partido yo creo que que en sí no si si lo ha tenido si lo ha tenido estudiado Ninguifa anota dos puntos más y consigue la primera ventaja para su equipo a puntito de hacer pasos a Yemba de quién? de Butina han pitado antideportiva yo creo que había perdido el control del balón Lloyd creo que se lanzaron los dos a por él pero bueno la falta que le ha caído a la jugadora local y serán dos tiros en posesión para Ligo Carlos Lloyd llega a los suyos siga anotando suma 16 puntos ya y en sí no que empieza a despegarse salvo que lo remedie el lútero es pajarillo Miller deja el balón para Stanachek Stanachek con todo hacia adentro le dan continuidad a la acción los árbitros y consigue el dos más uno le han dado continuidad le han dado continuidad porque la falta es de Kirante y no de Allemba como preveíamos pero es una falta posterior entiendo Allemba yo había visto la falta de Allemba metiendo la cadera en la penetración de Sandra no hubiera sido situación de dos más uno pero la falta se le han anotado a Kirante con lo cual alguna mano suelta tuvo que haber por ahí que no vimos continúa el parcial terrorífico para Mutios Pajariel 16-2 para las visitantes Mutina tiro forzado no va empiezan a sucederse los ataques precipitados en el equipo local ensino que siga lo suyo muy concentrada saliaga de 3 encima les entran triples a Tablero la verdad es que se empieza a antojar demasiado complicado el pase es que se va a dar entrada a Clara Cáceres tirante con el balón step back encima se sale de dentro el triple están aquí con el balón pase adentro hace pasos los pitan recupera el balón a Yemba que se lo deja a Iña Butina Butina balón en la esquina para Nahuel Aers este tampoco va no está acertada la belga prueba de nuevo Nahuel Aers agua no está no está para nada acertada Helin es una jugadora con buenos porcentajes desde desde el exterior y hoy hoy lleva dos dos puntitos que no que no se corresponden con una jugadora de su calidad además son tiros liberados no no son tiros que punteados no son tiros liberados no 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 para muestra dos botones que son los dos últimos tiros que ha realizado ahora en ambos casos sin sin la presión defensiva se disponía a notar Vicky Llorente pero los árbitros han pintado falta personal en este caso no hay antideportiva que alguien me explique por favor la regla porque no la verdad es que no la entiendo estaba estaba Llorente estaba Llorente ya han cortado un un contraataque estaba Llorente ya casi vamos dando los pasos de finalización en fin manda en el marcador por diez puntos Lugo Girante que deja el balón para Nahuel Ayers no levanta el tiro hay falta de Britloff claro claro sinceramente creo que es la menos clara de todas las que ha hecho durante el partido pero bueno se retira Heli Nahuel Ayers emocionada por por su esfuerzo no está acertada en el día de hoy y la entrada su lugar trae a Cáceres Putina con Llorente cinta el tiro va hacia adentro tiro con su mano menos buena muy buena acción de la Argentina que consigue dos puntos más Britloff con el balón Dorente por los suelos los árbitros no pitan nada Aliaga fuera para Britloff Sánchez con Richards balón para Hinoa López de nuevo llega de nuevo llega tarde a Yemba cuarta falta personal de la no segunda falta personal perdón de la Pivo nigeriana que se convierte en dos tiros libres rectificamos el balón de fondo para las visitantes sí porque lo he estado pensando digo parece que no se ponen de acuerdo los árbitros desde luego en la mesa en la mesa en el marcador consta como cinco faltas de equipo ahora ahora ha cambiado a dos ah no segunda falta de la número 14 pero desde luego en la mesa no está levantado el banderín de de bonus la falta fue en una penetración por la banda por la banda derecha ahora lo levanta sí sí es que es que lleva cinco faltas de equipo que es lo que se les había olvidado se les había olvidado levantar levantar la bandera están comprobando esas esas cinco faltas pero así a bote pronto dos de butina dos de allemba y una de quirante son cinco pues así es carlos vamos a ver 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 allemba vamos a ver vamos a ver una es la tercera vez el día de hoy que la hace además sin fallo no le recuerdo una que haya fallado hoy además más oscuro estilo de ensgarro aenoa lópez que busca aliaga empieza en su que buenas manos luchazo cuando que fuerza la pérdida aliaga apunta a hacer falta no la pinta a los árbitros girante fuera para clara dentro triple de suero caso han partido carlos aún hay partido aún hay partido está siendo muy valiente ha dudado dos veces que ha buscado la penetración se le han cogido la mano a la hora de dejar una vez una bandejita otra vez una bombita los tiros libres también no es no es para nada una mala tiradora bueno de hecho lo ha demostrado después desde la línea de 6.75 pero que lleva 3 de 3 efectivamente es pero vamos me refiero a que a que tiene el punch ese de las grandes jugadoras de decir acabo de fallar pero me voy a zumbar otra porque sé que las meto pues bueno las guerreras rojas que han conseguido reducir la diferencia 8-0 de parcial para las rutinas de Ponte Vázquez cuando restan 31 segundos para el final del tercer cuarto para el último 12 segundos se consigue n y no hay jugadoras con problemas de faltas en ninguno de los dos equipos Si es cierto que Geina Butina acumula tres ya y en las filas de Dora Maquinar Encino es Brittany Miller la que acumula tres faltas. Ainhoa López que pondrá el balón en juego, lo deja para Aliaga que se lo devuelve. Ainhoa López que se va de Clara Cáceres, pero consigue rehacerse el emotivo espajarero. Richards con Bridlock, Bridlock, retrocede para penetrar. Bridlock, que tapas de Chasopasme. El público lo coge. Serán solo cuatro segundos de posición para las visitantes. Atentas a los cortes por debajo del aro. Richards intentó hacer la misma de antes. Ha conseguido recibir. Falta de conde, falta de conde. Incomprensiblemente les han vuelto a hacer la misma jugada a las jugadoras locales. Serán dos tiros libres para Teresa Richards. El primero que tampoco va Muy desacertada desde la línea de tiro libre Importante capturar el rebote Si es que lo hay Sí, muy importante, no lo hay Pero bueno, 7 segundos para jugar Veremos, claro, Cáceres con el balón Cáceres, 2 segundos Se agota el tiempo, Butina Otro dedo y esta vez no va Final del tercer cuarto Manda el cielo en el marcador 52 a 55 en el Benvibre Arena Bueno, hace apenas 4 minutos No podía ni siquiera soñar Benvibre Con estar a 3 puntitos Cuando llegaron a estar a 11 A 11 llegaron a estar 10 aunque no recuerdo Pero bueno, una vez más Ha salido la garra Ha salido el acierto desde el tiro exterior En este caso De la muñeca de Clara Cáceres Y en un momento En un momento muy En el que lo vale un tema Exactamente Porque es que venía Venía justo de fallar dos tiros libres Y en la jugada anterior Una penetración en la que también Se le quedó el balón cortito Bueno Carlos, vamos a hacer un repasillo Por qué está sucediendo En el resto de pabellones De la Liga Antesa De momento En Cáceres Sigue mandando avenida A un minuto de que finalice El encuentro por 50-68 En el pabellón de la Seu Durgel Manda Cadí Por 4 A falta de 5 segundos Para el final Frente a Unigirona Clarino sigue ganando en casa Frente a Daski Por 7 63-56 Partido Muy, muy, muy igualado En Vizcaya En el derbi vasco Guerrica Vizcaya Pierde de 1 Frente a IDK 55-56 Manfilter Gana de 2 56-54 En casa A Campos promete Valencia Basket Parece que Se ha ampliado ya La diferencia En el marcador Y manda por 11 En casa Frente a Quesos El Pastor Creo que estamos Volviendo a tener problemas Con la conexión Esperamos solucionarlos Lo antes posible Cuando ya se ha reanudado El partido Ya ha empezado El último cuarto Y ataca Durán Maquinar Encina Ahí no a López No se lo piensa De 3 Demasiado largo ¡Qué buen rebote De Miki Llorente! Que se quejaba De una posible falta Mal pase de Quirante Recuperación De las visitantes Juega de nuevo Estar Briblo Briblo Pase adentro Es muy difícil Que no anote Pero incomprensiblemente No lo hace Clara Cáceres Pase muy precipitado De nuevo Nueva pérdida De embutidos Pajariel Pepe Vázquez Se desespera Dos recuperaciones Que se convierten En dos pérdidas Y el tiempo Que sigue pasando Bueno Afortunadamente Para Ben Vibre Las dos pérdidas No se han transformado Tampoco En puntos de ensino Ya juega de nuevo Briblox Que deja para Ainhoa López Sale del bloqueo Laura Liega No consigue lanzar Apunta a hacer pasos Ainhoa López Que juega el balón interior Para Richards Briblox de tres No va Luego rebote Para Vicky Llorente Y de Abutina Que va a intentar Poner un poco De karma Y presura Al partido Llorente Llorente para Cáceres Llega tarde Ainhoa López Pero finalmente Se rehace Pero Vuelve a llegar tarde Y comete falta Sobre Alejandra Quirante Creo que seguimos Sin internet Ainhoa López Vuelven Vuelven Joyce Miller y Oldwire Esperemos que vuelva Lo más posible Se vea Se vea Hay cambio En motivos Pajarín Se retira Con una ovación Inmensa Clara Cáceres Y entra Veremos si esta vez Algo más acertada Helen Aueras Ha habido cambios También en las filas En el gran maquinaria ¿Verdad? La rústia Que se han retirado Sí Han salido Oldwire Miller Y Loiz Y se ha sentado Bea Sánchez Y López ¿Verdad? Sí Ainhoa Y sí Efectivamente Se retira también La abstencina Del gurido Espajarín Y entra Geoma Llama 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 Tirante Deja el balón A Butina Butina Pasa el bloqueo Michazo Butina Butina Finta Balón exterior Para Nahuel Aers Que no se atreve a lanzar Acción realmente forzada No consigue anotar Sigue sin estar acertada La cuadra delga Aliaga sola Y Aliaga sola Fintó el triple Oddwire Que busca De nuevo a Aliaga De buenas manos De Michazo Pasa Geli Nahuel Aers Que frena el contraataque Porque hubo un buen balance defensivo De las visitantes Butina liberada Michazo de dos Se sale Rebotazo De Allemba Que no consigue anotar Estaba totalmente sola Debajo del aro Y desaprovecha Una gran ocasión Y el hoy Que es lo que le faltaba Jugar de base Ya es lo único Que no había hecho Había reboteado Había jugado De espaldas al aro Había corrido contraataques Había tirado de tres Había metido tiros libres Y ahora pues sube Marca camiseta Y dirija su equipo La verdad es que Estas jugadoras Por el potencial Que tienen Y la calidad que tienen Como el Ebron Dench Igual coge el balón Y organiza en el juego Sin ningún problema Brindos Balón fuera para Oduayer Totalmente liberada Esta de sí Tanto va al cántaro La Fuente Que al final Oduayer consigue Alba Más seis En Sinolubo Allí en va Hace la guerra Por su cuenta No consigue anotar De nuevo Se empieza a precipitar De nuevo En botellos pajariel Brindlok Que va con todo Hacia adentro Y nuevo gorro De Hichasso Hichasso para Butina Que sale al contraataque Balón para Jemba A punto de hacer pasos Nueva La vuelve a dejar Sácala Sácala Es una killer No la saca No saca el balón Y no consigue anotar Un pivote con el balón En la pintura Para que lo saque Es difícil Pero yo creo que en esta opción Ella sola Contra tres Igual Igual un dentro Fuera Y haber vuelto a recibir Hubiera dado más Más jugo La noto Bastante frustrada La verdad es que ya van Cuatro o cinco pasiones En la que Debajo del aro No consigue No consigue A ver El cansancio empieza a pesar El marcador apremia Se están juntando Un montón de cosas Que Que no invitan precisamente A tener la cabeza fría Que es precisamente Lo que necesita Ven Vibre ahora Brindos de tres Y a estar a lo suyo Parece que se ha hecho daño Se ha hecho daño Se agarra del tobillo No sé con quién ha chocado No sé si con Gélin O con Hechazo Hay tiempo muerto En pista de Pepe Vázquez En Sino Lugo Que vuelve a poner tierra De por medio Hay tiempo muerto En pista Mientras Los servicios médicos Del equipo visitante Acuden a ver Qué le sucede exactamente A Cali Joy Yo creo que se ha torcido El tobillo Se agarró el tobillo Están pidiendo hielo Para la jugadora Visitante Cuando hay final En Cáceres Carlos Victoria de avenida Por 55 a 69 Como Informanos porfa De Girona Parece que estaba Estaba sufriendo En la SEU Se retira Cogeando Ostensiblemente Cali Joy Vamos a actualizar Marcadores En cuanto podamos Girona Pierde por dos En la SEU Quedan cuatro minutos Para el final Se ha apretado Bastante el partido En Tenerife Clarinos Manda por dos Prácticamente A punto de finalizar El partido Frente a Aransky Y de K Parece que Está cerca de derrotar A Merrita Vizcaya Allí en Vizcaya Manfilter Manda por cuatro A punto de terminar Frente a Promete Y Valencia Vázquez Está a punto de seguir A su victoria En casa Frente a César Se ha renovado el encuentro Buenas manos De Bridgloff Que ha estado a punto De forjar Una nueva pérdida De Mutidos Pajarones Llorente Recibe en agua La ex Tirante con el balón Bloqueo de hechazo Bridgloff Que sigue como una lapa Pegada A Tirante Ha sido muy forzada De Butina No va No Cierran bien el rebote En defensa Las visitantes Bridgloff Esta vez Acción tremendamente forzada No consigue anotar Y las jugadoras locales Que han parado el partido Aunque esta vez Parece que no Había sufrido mayores Percances Bridgloff La verdad es que esta vez Bueno Es un gesto deportivo Que bueno Que honra A Llorente Pero No parecía que tuviera No, yo creo que era más La frustración De De no haber No haber sacado nada positivo De esa penetración Agüelaers Se levanta de dos Esta vez sí La velga Que lo sigue intentando Y esta vez Consigue anotar De dos Y reduce la diferencia A siete puntos Odwai Busca el balón interior Para Aliaga Es más alta que Butina Finalmente saca afuera Para Ningifah Buena defensa De Nahüelaers A punto de hacer pasos Aliaga No los pitan Y se convierte En dos puntos Para las visitantes Final también en Valencia Ganó Valencia Basquetag Ese es el pastor 72 a 49 Butina Lanza de tres No va Ya nadie Va al rebote ofensivo Lo captura Con tremenda comodidad Brittany Miller Y es una nueva posición Y es una nueva posición Para las visitantes Aliaga Cinta en triple Brindlox Le pide a Miller Que bloquee Brindlox Hacia adentro Una más Hacer Punto de hacer pasos Falla Nahüelaers Que sale al contraataque Nahüelaers Hacia adentro Se frena de dos Cortito Nueva ocasión desaprovechada El tiempo sigue corriendo Y sigue mandando Por nueve luna Aliaga con el balón Odwai Cinta en triple Va hacia adentro Buena ayuda de Helling Pase bien doblado Por Mingifa Vaya gordo Otro más De hechazo Tres o cuatro tapones Ya acumula La Pivo Del Vefibre La verdad es que se está Poniendo morada A poner dos resursos Si, si, si A ver si luego Esas recuperaciones Se transforman En puntos Para su equipo Porque si no Va a ser remar remar Para morir en la orilla Vuelve a salir a pista Clara Cáceres Por India Butina Buena acción individual De Clara Cáceres Pasándose el balón Por la espalda Ya organiza Deja para Girante Girante Venga Triplazo de la capitana Que me echa el público De lleno En el partido Aliaga Deja el balón Para Ningifa Ningifa Emparejada con Cáceres A punto de hacer Acompañamiento No quitan nada Los árbitros Están hechifo hacia adentro Balón fuera para Aliaga Liberada Se sale Que facilidad para notar Brittany Miller Se olvidaron de cerrar El rebote En defensa Nahuel Airs Liberada De tres Atablero No va Sigue estando desacertada Desde la línea de tres Tres minutos para el final Manda por ocho Podría haber falta en ataque En el bloqueo de Miller Odwyer Con Stanachef Stanachef hacia adentro Balón fuera Odwyer Cinco para el final De la posición De la posición Stanachef De tres Pedrada De Stanachef Y hay tiempo muerto en pista Porque Pepe Vaz Que sigue sin verlo claro Demasiada Demasiada falta Acierto De las jugadoras locales Carlos Que está haciendo Prácticamente imposible Más que Más que Más que la falta Acierto Que también Yo creo que Viene dado Más por la precipitación Y por las No sé Ha habido un par de tiritos Ahí Como Demasiado forzados Demasiado Tengo que llegar Y meterla ya Todavía no apremiaba El tiempo Tanto Estábamos Faltaban cuatro minutos En Peco Que bueno Que se podía haber Se podía haber Jugado de otra manera Bueno Luego vino El triple de Kirante Se apretó un poquito El marcador Pero luego Se ha vuelto A distanciar Son ocho puntos Sí Habiendo partido Quedan dos minutos Cuarenta y tres Pero Benvivre empieza A acusar el cansancio Había hasta dos jugadoras El tiempo muerto Este que ha pedido Pepe Vázquez Supongo que Que lo tendría planificado O tendrá algo táctico Que decir Y que corregir Parecido a lo que Estamos diciendo nosotros Pero Desde luego Había dos jugadoras Pidiendo el cambio Por cansancio La verdad es que está siendo El día y la noche En la notación Cuarenta puntos al descanso Y Se dan dos minutos Para el final Diecisiete En la segunda mitad Sí, fíjate Mucho más de lugar Luego Que anotó 33 Y en el momento Lleva 32 En la segunda mitad Necesita un apoyo Lo necesitan sus jugadoras Dificultades para poner El balón en juego Podría haber falta Sobre Nahuel Aers No pitan nada A los árbitros Y nueva pérdida Error en este caso De Clara Cáceres Que estaba en En la esquina De campo de ataque Cuando viene a prestar Una segunda línea de pase Ya llega Ya llega tarde Si pretende Le pide que se levante El árbitro Cuando ha habido Un choque Morrocotudo De Miller Sobre Nahuel Aers Y obviamente Totalmente liberada Ha anotado dos puntos más Miller Las cuadras de Pepe Vázquez Que ya están desorientadas Nueva pérdida Ojo nadie Nadie le ayuda El balón interior A Ningifa Que está a punto de anotar Y Alejandra No vuelven a capturar El rebote Se les escapa de las manos Se confirma también La victoria de Manfilter En casa Frente a Campos Promete 72-67 Y aquí se antoja Ya francamente Complicada La remontada De las botanas Quédate de nuevo En 5 segundos Ningifa Nuevo gorro De Huchazo Conge Vaya festival De tapones Está disfrazada De Anthony Davis Hoy Está Naches Que juega de nuevo Con Ningifa Balón interior Para Bea Sánchez Se acabó la posición Siguen siendo 10 de renta Para Ahora Ahora es cuando Ahora es cuando Hay que jugar rápido Y no cuando quedaban 5 minutos Cáceres con el balón Para Llorente Butina Buenas manos De Estánachef Balón fuera Para Llorente Finta Va hacia adentro Ningifa Buena ayuda Serán dos tiros Libres Para la Argentina Hacía mucho tiempo Ya que no veíamos Una penetración A canasta Claro Bien Cierto La verdad es que Se han cambiado Se han cambiado Las tornas Totalmente En la segunda mitad La primera mitad Era el Ben Vibre El que conseguía Muchas acciones De tiro libre Penetrando a canasta Y esta vez Ha sido Lugo La segunda mitad El que ha conseguido Estirar muchos tiros libres Lo comentabas En la primera En el primer parón Que hubo En el tercer cuarto Que parecía Que la consigna De la segunda parte De el sino Era buscar el aro Con insistencia Penetración Transpenetración Y luego doblar Y ellas lo han conseguido Lo han conseguido hacer La verdad es que Tiene trabajo Pepe Bazzi Con sus jugadoras Para mejorar Desde el tiro libre Porque de nuevo Han errado Otros dos más A punto de perder Lugo Recupera Alejandra Quirante Quirante se para Se juega el triple No va Clara Cáceres Y pasa de frenada Y será nueva posesión Para Durán Maquiner En el sino Balón para Miller Y Chaso A punto de robar Están al chef dentro Balón fuera Miller Se la juega de dos Rebotazo de Llorente Buenas manos De Ningifa Que consigue Levantar el tiro Pero no va Nuevo rebote en ataque Nueva canasta Que pone la sentencia Al partido Más 12 En Sino Lugo Podría haber falta De Ningifa Sobre Vicky Llorente Se las están teniendo En la zona Balón fuera Para Chaso No toca ni helado Llorente Que se lleva El tapón de Bea Sánchez Podría haber pie De Miller Falta de Miller Tiro de dos De Chaso Que vuelva a salirse De dentro Falta de Llorente La verdad es que Han tenido muy mala suerte Las jugadoras locales Muchos tiros Han salido dentro ¿Y qué ha pasado Carlos? ¿Ha habido falta De las locales? Sí Él Mete la mano Forzando un poco La situación Esta Vicky Llorente Previamente había sido Falta de Miller Que la había agarrado En la penetración anterior Digamos que le devuelven Manotazo Y ya está Pero bueno Lo mismo da A falta de 20 segundos Y con 12 puntos Y con 12 puntos abajo El triple que no fue De Aleksandr Stanachev Lucharon por el rebote Ningifa Y Inia Butina Los árbitros Pitaron lucha Y quedarán 9 segundos Para el final del partido Para el mutuo Espajariel Cáceres con el balón Balón para Butina Butina con Quirante Se la jugará de 3 No de 2 Balón interior para Echazo Buena jugada Que no consigue anotar Se acabó el partido De Benvibre Arena Victoria de las visitantes Victoria de Durán Maquinar Ensino Lugo Frente a El mutuo Espajariel Por 57 a 69 Bueno pues un ensino Que ha sido mucho Mucho más contundente En la segunda parte Que ha tenido las ideas Más claras Que ha sabido Cómo jugarle a Benvibre Y que ha conseguido Su objetivo Que era ganar aquí Para tener Para tener la opción De jugar Copa de la Reina No sé cómo han ido Los demás resultados Ni cómo quedará La clasificación al final Pero desde luego Que han sabido Sobreponerse A un muy buen Primer tiempo De embutidos Espajariel Y lo que nos ha pasado Otras veces Cuando se acaba La gasolina El coche no anda Así que nada Un aplauso A estas chicas Una vez más Que han luchado Hasta donde han podido Y Han hecho una guerra En primera parte Sí Recordemos La diferencia En valoración 47-30 Al descanso Pero Ha habido Una desconexión Sobre todo En el ataque En la segunda mitad Producto Principalmente Por ese cansancio La poca Profundidad De banquillo Y bueno Consiguieron reaccionar Al final En el tercer cuarto Pero No fue suficiente Para culminar La remontada Nuevo partido Muy luchado Muy luchado Por la genera Rojas Pero Nuevamente Reinman Y Reinman Pero Se quedan Maravillos Bueno Esperemos que suceda En futuras ocasiones Ha sido un placer Bernardo Lo que ha sucedido En el día de hoy Esperemos Que hayáis disfrutado Con este partido Y bueno Un saludo Y hasta pronto Hasta la próxima Subtitulado